Año tras año el mundo de los videojuegos evoluciona, muta y se transforma con nuevas experiencias que suponen un gran salto entre generación y generación. Cada vez más aparecen nuevos rincones a explorar, nuevas oportunidades en las que adentrarse y nuevas reglas que aprender. Con todo esto, los jugadores también evolucionan junto al mundillo y, sobre todo, cambia la forma en la que se comunican dentro de él. Nuevos términos, palabras y expresiones surgen cuando cambian los marcos en los que se mueven, tanto solos como en compañía. Entender y adaptarse a estos cambios puede suponer todo un reto. Entrar en una comunidad de un juego online es más o menos asequible, pero comprender todas y cada una de las palabras que se usan no está al alcance de ningún ser humano. ¿Cómo hablan los jugadores de League of Legends? ¿Por qué se cabrean mis compañeros de equipo diciéndome que estoy fideando a los enemigos? ¿Cuál es el origen del meme de F en el chat? En este vídeo y reportaje hemos querido recopilar todos estos palabras que los videojugadores utilizan en su día a día, una especie de diccionario gamer, si lo queréis llamar de esta manera, que nos ayudará a comprender esta cultura de masas. Arrancamos nuestro especial con una palabra que se utiliza mucho dentro del mundo de los eSports. Cuando hablamos de Ace nos referimos a que un jugador ha conseguido eliminar a todos los integrantes del equipo enemigo, ya sea en Counter Strike, League of Legends o cualquier otro título en el que podamos matar, obviamente de manera virtual, a varios jugadores rivales. Lo opuesto a nerfear es bucear, y significa aumentar la potencia de un personaje que se encontraba por debajo de lo inicialmente previsto en relación al gameplay ofrecido por el estudio. Un buceo es un aumento en el potencial de las habilidades de un campeón, héroe, etc. Después de un buceo puede venir un nerfeo, si la cosa se va de madre en el ajuste y se desbalancea el equilibrio entre los otros personajes disponibles. Lo podemos encontrar en multitud de juegos competitivos como Super Smash Bros Ultimate e incluso Mortal Kombat 11. En el terreno de los MMO es donde encontramos los usos más extendidos de la palabra build, aunque ya se ha expandido otros títulos y géneros. Nuestra build está formada por el equipamiento, las clases y el set de habilidades que dan vida a nuestro personaje. Para que nos entendamos, es el currículum de nuestro avatar o héroe en ese preciso instante, todas aquellas características u objetos que nos equipamos con tal de ir lo mejor preparados para nuestras aventuras. Campear es apostar por uno de los estilos de juego más odiados en ciertas comunidades. Son aquellos jugadores que se apostan en una zona generalmente privilegiada del mapa para matar enemigos sin exponer su integridad. Los llamados camperos se suelen posicionar estratégicamente en esquinas, debajo de muebles y en todos aquellos ángulos muertos desde los que es muy complicado verles a simple vista. Call of Duty es una de las sagas que se lleva la palma en cuanto a número de camperos en sus partidas, por lo que es muy probable que os hayáis encontrado con más de uno si habéis probado algún título de la saga. Hacer el carrito en videojuegos es ayudar a un colega que suba de nivel de manera rápida. Solo necesitamos un personaje de nivel alto que vaya matando enemigos a modo de carrito mientras el de nivel bajo va acumulando experiencia en la retaguardia para subir niveles de golpe. Esta estrategia es muy útil sobre todo si nos iniciamos con algún MMO que lleva varios años de servicio. Y aunque puede requerir de mucho tiempo de repetir exactamente el mismo proceso, es el método más efectivo y eficaz para subir de nivel lo más rápido posible y así poder participar en ciertas misiones y actividades. Un exploit es un error del juego que un jugador puede aprovechar para sus propios fines. Se habla de exploit cuando el fallo, glitch o bug puede dar beneficios al jugador, no cuando puede repercutir negativamente en su partida. En muchos juegos online el uso de exploits es considerado trampas, por lo que suelen intentar arreglarse rápido e incluso banear a aquellas personas que hayan sacado tajado del fallo. ¿Os acordáis de la cueva de loot de Destiny 2? En ella los jugadores podían obtener todo tipo de recompensas sin demasiados fuerza aprovechando un fallo de programación. Pues a eso mismo nos referimos. ¿Has visto alguna vez que alguien respondía a un suceso lamentable escribiendo F o F en el chat? Este término sirve para mostrar empatía hacia una persona que ha pasado por algo triste. Aunque se ha extendido por toda la cultura popular, su origen está en los videojuegos. Viene de Call of Duty Advanced Warfare, ya sabéis, el título en el que parecía Kevin Spacey, en una escena que se desarrolla durante un funeral y teníamos que pulsar la tecla F para mostrar respeto a un compañero caído. El término de farmear se define como el proceso de realizar una acción mecánica de forma muy repetitiva en un determinado videojuego con el fin de conseguir dinero, puntos de experiencia u otro tipo de objetos. Estas acciones pueden ir desde matar enemigos en los juegos de acción hasta cultivar productos en los de gestión con tal de mejorar las estadísticas de nuestros personajes y así proseguir en nuestro viaje sin demasiadas complicaciones y con mejores preparativos. Considerado como el pecado de todo jugador que comienza, fidear es morir muchas veces dando un buen puñado de experiencia a los rivales. Es un término que se ha extendido en los últimos años gracias a los juegos de tipo MOBA y que se usa con frecuencia de manera despectiva contra aquellos que no conocen aún las normas básicas de la batalla y que generan un enorme desequilibrio dando una ventaja considerable a los rivales de la partida. La palabra lootear se ha hecho especialmente popular en los últimos tiempos gracias a las cajas y cofres de loot. La acción propiamente dicha es jugar con un estilo que lleva al jugador a recopilar objetos de manera exagerada cuando es llevada a su extremo. Para que os hagáis a la idea, en juegos como Destiny, Borderlands o Diablo, el loot se ha convertido en un elemento totalmente indispensable para mejorar las características de nuestro personaje. Un main es un personaje predilecto del jugador, el que suele escoger en sus partidas y con el que mejor sabe jugar o con el que más a gusto se siente jugando. Esto ha dado términos derivados como mainear, verbo que se utiliza para decir o preguntar qué personaje es tu preferido. Por ejemplo, si jugáis a Overwatch y el personaje que siempre escogéis es Soldado76 porque sabéis manejarlo como nadie y os sentís cómodos con él, se podría decir que es vuestro personaje main del juego. Para muchos jugadores, especialmente los de League of Legends y Overwatch, nerfear es una palabra bien conocida. Es el término que se utiliza cuando la desarrolladora decide ajustar de nuevo los parámetros de un personaje reduciendo su poder y también es el eslogan de D.Va en el shooter de Blizzard con su clásico nerfea esto. Todo sea por las partidas justas y equilibradas sin desbalanceos en las habilidades de los personajes de la plantilla disponible. El No Scope es una impresionante técnica utilizada en los juegos de disparos que consiste, como su propio nombre indica, en disparar a un enemigo sin utilizar la mirilla del arma. Este término se aplica sobre todo a los disparos sin mirilla con rifles de francotiradores, que requieren una precisión mucho más calmada que el resto de armas. El No Scope puede ser más o menos complicado dependiendo del shooter al que estemos jugando, puesto que cada uno cuenta con su propio gameplay. Un noob es ni más ni menos que un novato. Un jugador primeriza un cierto juego o género que tiene escasos o nulos conocimientos sobre el título en cuestión, realizando acciones erróneas durante las partidas y comportándose de manera errática con respecto a los jugadores mucho más experimentados. También es una expresión que se usa de forma despectiva cuando un jugador comete un error grave, llamándole noob, para compararlo con esos novatos que no saben nada sobre el juego en cuestión. Un héroe campeón o habilidad está OP cuando causa más daño del que realmente debería, provocando la falta de equilibrio en las partidas. Por norma general, aquello que está OP termina recibiendo su pertinente nerfeo para acabar estando equilibrado. Por ejemplo, tenemos la inclusión del personaje de Joker en Super Smash Bros. Ultimate, el cual generó mucha alegría entre la comunidad de persona, aunque tuvo que recibir un nerfeo debido a que sus habilidades eran exageradamente poderosas en comparación con el resto de la plantilla de personajes. Rage Quit se trata de la acción de abandonar una partida de manera abrupta cuando no se está contento con el resultado. Suele ir relacionado además con excusas variadas como es que tenía lag o es que me funcionaba mal y a veces puedo venir acompañado de algún grito de ira espartana. En PC se puede practicar con un control ALT suprimir y en consolas quitando el cable a lo bestia. No te escondas si lo has hecho alguna vez, ya que todos podemos haber tenido un mal día. El debugging, que es una acción de mofa que se realiza en juegos de disparos online cuando se ha batido a un rival. Consiste en ir hacia su cadáver nada más haberle matado y agacharte varias veces en su cara. Si el juego en cuestión tiene cámara tras la muerte, el jugador eliminado puede ver al otro bamboleando sus posaderas en la cara de su avatar. Es una acción que se popularizó a los primeros saló pero que ha seguido vigente hasta nuestros días. Desde luego puede generar un cabreo importante a quien se lo hacen. Estar tilteado es una expresión que se usaba en juegos de mesa como el póker y que se ha adaptado para el mundo de los videojuegos. Para explicarlo de forma sencilla, se trata de un estado de ánimo bajo que le ocurre a un jugador cuando ha perdido muchas partidas seguidas o cae en los troleos o provocaciones de su rival, perdiendo así su concentración por tristeza, rabia o mal humor y jugando peor de lo que lo haría de forma habitual. Aplicado a los videojuegos y nacido directamente de un torneo de Smash Bros, hacer un Gumbo Combo es realizar un ataque muy consistente e imposible de frenar. El golpe debe ser mortal acabando con el rival en pocos segundos y es un término frecuente en el género de la lucha, aunque también tiene presencia en competiciones de otros géneros de la mano de sus comentaristas. Este término es una técnica de disparo de los shooters en primera persona como Call of Duty y precisamente se popularizó en esta franquicia de videojuegos. Consiste en cambiar rápido la arma secundaria por la principal, aprovechando para disparar con un rifle a francotirador cuando aparece la mirilla de la pistola en pantalla durante una milésima de segundo. También se usa para cambiar más rápido de armas o recargar de forma mucho más veloz. Se conoce de esta manera porque para llevarlo a cabo se requiere pulsar dos veces el botón de cambio de arma, que originalmente era el botón Y en mandos Xbox y el triángulo en los de PlayStation. Y hasta aquí el recopilatorio de las 20 palabras gamer que son muy populares entre los jugadores. Es muy probable que ya conociérais gran parte de las palabras e incluso todas ellas dependiendo de lo familiarizados que estéis con el medio y algunos títulos concretos, aunque esperamos que hayáis podido descubrir alguna que otra palabra del diccionario gamer que desconocíais por completo. ¿Qué os parece la selección? ¿Habéis echado en falta alguna palabra muy popular que se nos haya podido escapar? Seguro que sí, teniendo en cuenta que el vocabulario de nuestro mundillo se expande constantemente, por lo que os invitamos a compartir las palabras en la caja de comentarios para que todos podamos aprender nuevas maneras de entender y comunicarnos dentro de este medio. ¡Gracias!